Yo sé que un ombligo me está engañando. Ya llevamos casi tres meses que nada de nada. Mejor hablamos fuera de la iglesia, ¿quieres? Hay miles de historias que viven en nuestras cabezas. La verdad, yo no sé qué hacer. Necesito que me ayudes. Yo estoy segura, chica, de que se anda con alguien por ahí. Tendrá que hablar con la señora Isabel y pedirle que cambie la Virgen de la Iglesia. Eventos capaces de transformar el mundo que nunca ocurren. ¿Pero qué dices, manita? Hay deseos buenos y malos. No quiero ver más gente morir violentamente. Este pueblo es mi casa. Y ustedes son mi familia. Y que Dios la mantenga en su gloria. Que no se cumplen. ¿Qué pasaría si todos tus sueños se hiciesen realidad? Este pueblo cada vez se pone más raro. Lo que pasa es que esa Virgen concede todos los favores que se le piden al señor Isabel. Todos, como digo, rachos. Ay, profesor, usted se inventa. Pero ten cuidado con lo que dice. Tápese las orejas, niñito, vamos. Carmen Maura, Angélica Aragón, Jessica Grau, Mateo Zunach Tergaele, Carolina Torres, y Caridad Canelón, Elmi. La Virgen Negra La Virgen Negra La Virgen Negra La Virgen Negra